Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que la selección mexicana vencerá fácilmente a Costa Rica. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tendremos un partidazo ya que la selección sub-23 de México se enfrenta a Costa Rica en partido correspondiente al preolímpico de la CONCACAF. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de ya en forma de apoyo si crees que la selección mexicana vencerá a Costa Rica. Crack, si estás buscando cómo ver este partido totalmente en vivo gratis y por internet, quédate hasta el final de este video. Y así que si quieres saber cómo ver este partido en vivo y gratis, quédate hasta el final de este video. Y también por qué no, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Y bueno cracks, Costa Rica y México protagonizarán un duro encuentro este domingo 21 de marzo a las 7.30 pm hora del tiempo del centro de México. En el estadio Akron buscará sellar su clasificación a la semifinal del preolímpico 2021. Pero antes tendrán que enfrentarse a la selección de Costa Rica. Amigos, por un lado tenemos a la selección mexicana, los dirigidos por Jimmy Lozano. La selección llega bastante motivado a este partido, ya que como recordaremos el partido pasado, goleó 4-1 a República Dominicana. Y también consiguieron sus tres primeros puntos. Cracks, en caso de que la selección de México logre sumar otra vez tres puntos, los dirigidos por Jaime Lozano estarían amarrando un boleto a las semifinales. Dejando para su último compromiso ante Estados Unidos la lucha por el liderato del grupo A. Y es por ello, amigos, la importancia de ganar este partido para no llegar tan presionados a la instancia de semifinales. Por otra parte, amigos, tenemos al conjunto de Costa Rica, los ticos. Saldrán con todo para evitar la derrota ante la selección mexicana, pues esta seguramente representaría su eliminación en el torneo. Ya que perdieron el partido pasado en su debut ante Estados Unidos. Y esto, sin duda, amigos, lo hace un partidazo. Y bueno, amigos, dicho todo esto, el partido entre México y Costa Rica podrá seguirlo en vivo por la señal de 2DN. En este caso será el canal 5 y dará inicio a las 7.30 pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos se verá por la señal de 2DN y dará inicio a las 5.30 pm hora de California. Recuerden, amigos, este partido únicamente se verá por canal 5 o por el canal de las estrellas. O bien, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes. Puedes buscarlo a través de la página de 2DN o a través de la aplicación totalmente en vivo. Y bueno, amigos, espero que les haya servido este video. Si fue así, háganmelo saber en la caja de los comentarios. Y sin más que agregar, amigos, nos vemos por un próximo video.